El Centro Latinoamericano de Especies Menores de Tuloa se enorgullece en presentar el proyecto de fortalecimiento en el desarrollo humano integral para la formación profesional de los aprendices. Sustentado este proyecto en una innovadora estrategia pedagógica denominada MASSER, estrategia que busca fortalecer los procesos tendientes a lograr la integralidad de nuestros aprendices. Aprendices, bienvenidos a la estrategia MASSER. Ha nacido como una necesidad para concatenar la parte técnica con la parte del ser y así poder formar aprendices en una forma integral. Ser, saber y saber hacer. Bueno, el programa MASSER nos ayuda a nosotros los aprendices a ser más tolerantes, más solidarios, respetuosos con el otro. Entonces realmente me ha parecido muy interesante la propuesta que se ha venido trabajando. La estrategia reúne los diversos componentes de la competencia de política institucional, por medio del cual el SENA le apuesta a su gran objetivo de complementar la formación técnica y garantizar un equilibrio con la formación humanística para ofrecerle a nuestros aprendices mejores herramientas de cara a la construcción de sus proyectos de vida y también ofrecer unos egresados integrales al sector productivo de nuestro país. La estrategia didáctica MASSER, como propuesta institucional, pretende innovar nuevas prácticas educativas que irrumpen en los ambientes de aprendizaje, donde se evidencian los eventos pedagógicos y contribuye como propuesta institucional al empoderamiento de los procesos formativos institucionales, mediante novedosas acciones formativas, fomentando y cimentando en la comunidad educativa del SENA la relevancia y pertinencia de los resultados de aprendizaje sociales, esenciales para la integralidad y el fortalecimiento de las dimensiones humanas del aprendiz como persona, ciudadano y gestor de su propio desarrollo humano. Esta estrategia didáctica MASSER, como propuesta institucional, se articula con las áreas que integran y desarrollan el Grupo de Fomento de Bienestar y Liderazgo al Aprendiz, para establecer conjuntamente, como equipo interdisciplinario, acciones pedagógicas orientadas y ejecutadas por los funcionarios e instructores de los componentes de ética, comunicación, cultura física, salud ocupacional y educación ambiental, para el fortalecimiento en el desarrollo humano integral de los aprendices. Al llegar al componente MASSER, a nosotros los aprendices nos ayuda a tener una formación integral que es lo que necesita el mundo laboral. Al llegar al componente MASSER nos va a ayudar a mejorar las relaciones interpersonales, a interagir con el otro y a crecer como persona. Entre las características distintas de la estrategia MASSER, es importante resaltar la utilización de diversos escenarios, que permiten el desarrollo de actividades más dinámicas, creativas e incluyentes. La rotación, los instructores por todos los grupos de formación, con el objetivo de enriquecer el proceso formativo de los aprendices y el acompañamiento del equipo durante la totalidad de la etapa lectiva e incluso durante la productiva. Esta innovadora estrategia didáctica MASSER rompe esquemas y paradigmas tradicionales como propuesta institucional, rompe desafiantemente con una visión reduccionista de lo metodológico y didáctico. Esta propuesta institucional implementa en el Senaclem, de manera creativa, acciones formativas que reactualizan las prácticas pedagógicas, desde el posicionamiento de nuevos ambientes de aprendizaje y reta a instructores como aprendices a planear y ejecutar actividades de aprendizaje significativo que posibiliten realmente la integralidad de saberes como la participación proactiva en la exigencia ética de construir conocimientos, que transformen radicalmente el entorno vital e impacten contundentemente con idoneidad profesional en el mundo de la vida, en los contextos social y laboral. La estrategia MASSER es uno de los proyectos bandera de nuestro centro de formación. Los invitamos a formar parte de esta gran iniciativa. Los invitamos a crecer con nosotros, para seguir construyendo un mejor mañana. Bienvenidos a disfrutar tu permanencia en el Senaclem. Haces parte del cambio que requiere nuestro país y por eso queremos fortalecer a través de la estrategia MASSER durante todo el programa de formación tu actitud positiva, resaltar tus valores, tus virtudes, las cuales te van a dar elementos para poder lograr tu proyecto de vida. Vamos, aprendiz, técnicamente somos los mejores. MASSER! 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 MASSER!